¿Qué? ¿Cena congelada? No estás aquí para comidas extravagantes, niño. Fuiste invitado para ayudarme a reclutar. ¿Por qué me muestras a ese tonto? Este niño, Tennyson, continúa mostrándose una gran promesa con su reloj alienígena. Estoy seguro que con él como aliado podríamos hacer... ¿Tennyson dices? Es patético comparado conmigo. No estoy dispuesto a desperdiciar mi tiempo con él. ¿Quieres decir que esto no es impresionante? No tan impresionante como yo. ¿Por qué enfocarse en él cuando yo soy más fuerte y más inteligente? Creo que piensas que esto es una negociación. No lo es porque no lo haré. Y no hay nada que puedas decirme o mostrarme para hacerme cambiar de opinión. ¡Sí! ¡Sí! Esto es impresionante, Falla. No te ofendas. Eras grandioso como alienígena, pero tenerte en el Ross Buggy es mucho más divertido. ¡Y rápido! Ahora que estoy a cargo del volante, solo tengo que preocuparme por multas y no chocar. ¡Oye! ¡Ya es mi turno! ¡Fue mi idea venir a las dunas! ¡Espera! ¡Voy a dar la vuelta! ¡Voy a dar la vuelta! ¡Ok! ¿No te gustaría empezar a frenar ahora? Relájate, Ben. Quería mostrar mis habilidades. O sea, no me asusté. Solo me gusta gritar de pánico, a veces. Además, sé que Falla está al volante. Es verdad. Me gusta la aventura, pero la seguridad de los pasajeros es mi prioridad. Por mí está bien. ¡Mi turno! Prepárense para el viaje de su vida, porque yo tengo hambre de velocidad. ¿Qué pasó con el hambre de velocidad? Sí, Falla. ¿Qué te pasa? ¿No estás entretenido? Podría elevar los niveles de emoción 30%. ¿Eh? ¡Ah! ¡Hija! Ah, ¿sigues pensando que la seguridad es importante, verdad, Falla? Por supuesto. Solo relájate. Nada de qué preocuparse. ¡Ya! ¡Bajú! ¿Eh? Sujétense bien. Alerta de impacto. Ni teniendo un auto así te ves cool. ¿Kevin? ¿Qué estás haciendo aquí, además de buscar problemas? Cálmate, mocoso. Solo vine aquí para hablar. Pues no estoy de humor para hablar contigo. Estoy de humor de pelea. ¡Bien! Si pelear es lo que quieres. Ya nada más les faltan sombreros de vaquero para este duelo épico. ¿Wen? ¿Viniste? ¡Perdiste! ¡Es hora de puño de cristal! ¡Puño de cristal! ¡Frágil como cristal! Ok. Supongo que esperaré hasta que terminen. La acción está demasiado cerca. Tu seguridad es primero. ¡Sostente! ¡Vaya! ¿Qué haces? ¡Mantengo la seguridad del pasajero como prioridad! ¡Mantengo la seguridad del pasajero como prioridad!